¿A qué no sabías? El País de los Jóvenes te cuenta sobre las huellas de dinosaurio encontradas tras la sequía en Texas. Tras las severas condiciones de sequía que sufre en Texas, que han llegado a secar un río, se reveló algo sorprendente. En el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios se han encontrado huellas de dinosaurio, que se cree que pertenecen al Acrocantosaurus, que podía llegar a los 4,5 metros de altura y pesaba cerca de 7 toneladas. Las otras huellas se creen que pertenecen a Sauroposeidon, que mediría unos 18 metros de altura y pesaría unas 44 toneladas. Se espera que estas vuelvan a quedar ocultas, ya que se prevén lluvias próximas en la zona. Este proceso ayuda a proteger las huellas de la interferia natural y la erosión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!